¡Hola, sweeties! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues nada, fue un día y ya planteé por Twitter pues que nos hicieras unas cuantas de preguntas que nadie nos hubiese hecho nunca y así pues nos conocíais un poquito. Planteé en Twitter que fuesen preguntas del rollo ¿Quién es la más? Lo que sea. La primera es ¿Quién es la más adicta al móvil? ¡Qué mentirosa! No, mentiras. ¡Se lleva todo el día con el WhatsApp! Sonia, por un lado, es adicta, pues, por ejemplo, al Twitter, a la hora de las fotos, todas esas cosas. Pero eso no sale móvil. ¿Y tú? ¡Todo el día! ¡Es ella todo el día! ¡Es verdad! ¿Y tú? ¡Mandando audios todo el día! Yo el WhatsApp y tú las series. ¿Quién es la que más ropa se compra? Vale, lo tengo claro. Yo creo que últimamente la estoy superando. A ver, yo creo que Sonia ha tenido un arrebato de... A ver, lo que pasa es que no paramos de... Es verdad. ¿Cómo nos juntamos Sonia y yo en la polio? ¿Quién es la que más come? ¿La que más come? Yo creo que las tres. Yo creo que también las tres. Yo iba a decir yo, es una comodina, pero es que Sonia... También a veces me supera, se pide unos chuletones, unas cosas enormes, siempre. Es que me gusta mucho comer. Hay que comer muy bien, niño. Hay que comer muy bien. Muy bien, dice ella. A mí me gusta una comida. ¿Quién es la más entusiasta? Yo diría yo de las tres. Tami. Sí, yo he puesto Tami. Sí, puede ser. Sí, también puede ser, es verdad. Yo es que, claro, me evoluciono por todas. Sí, a ella le cuentas lo que sea. Mínimo, ay, vamos a hacer no sé qué. Y a ella, ¡oh, qué bien, qué bien! O, chicas, 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 algo súper importante. Que a lo mejor es, ¿os apeteciera tomar un helado? Soy la entusiasta de grupo. ¿Quién es la que más duerme? Alba se puede tirar 20 horas durmiendo fácilmente, sin ningún tipo de problema. Sonia se puede dormir en cualquier lado. Y yo, pues es una mijla. ¿Quién es la más ordenada y la más desordenada? La ordenada yo voy a poner esto. Sí, bueno, yo voy a poner a Sonia. Tú eres ordenada de por sí. Ay, mira. Pero yo intento serlo. Y la que queda es la desordenada. ¿Quién es la que mejor conduce? Yo voy a poner a Alba y a Tami. Me encanta muy bien. Porque a mí misma no me pongo. Vale, yo me voy a poner a mí porque... Ay, yo quiero poner a mí misma. Me voy a... Me considero muy buena conductora. Querían meter un coche. El coche de Tami quería meterlo en un sitio que era la mitad. Que el coche de Tami. Y yo, chicas, ahí no cabe. Sí, sí, sí. Alba hizo dos, muy claro. Tami se bajó del coche. Y yo, que no cabe, chicas, que no cabe. Bueno, el coche está roja. Hay que admitir que le dimos un poquito por delante y un poquito por detrás a todo lo que había. Nosotros creíamos que iba a entrar, pero no hubo manera. No entró, pero te digo una cosa. Estuvimos a punto. ¿Quién se ha caído alguna vez en el escenario? A ver, yo me tropecé el día ese que pusieron una... A ver, estaba en las tarimas y en vez de escalón había donde metes las guitarras, o sea, antes, donde metes eso, pues la tapa de eso, que era como así de gorda, lo pusieron como escalón. Claro, yo calcule más la altura y se... Pero no me llegué a caer, como que hice ahí un amago. ¿Quién es la más diva? Eso está claro y se... A ver, yo no, vamos a ver. No, no, venga, intenta acusarte, pero no tienes una excusa. A ver, debo decir que poco a poco sois más divas que yo, hay que decir. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? Hay que ver eso en el escenario, madre mía, las cosas esas que os ponéis. No, no, no hablo del momento escenario, yo hablo de la vida, no de la edad. Es una diva de, pues, yo qué sé. Princesa. Princesa. Es una princesa. Sí, que le gustan las cosas, pues... De princesa. De princesa. ¿Quién es la más miedica? Tú no eres capaz de ver una miedica conmigo. Bueno, y tú también. Son las dos miedicas. Sonia un poco más, porque Sonia es imposible que la convenzas para ver una pelea de miedo, para entrar al pasaje del terror, es imposible. Pero también, también, vea miedo. ¿Quién es la más escrupulosa? Yo debo decir... Yo creo que nadie, ninguna. Yo creo que ninguna. No. Yo de vez en cuando, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo ciertas manías a la hora de comer, o cosas de esas que me dan mucha rabia. Claro, lo típico de no comer con la boca llena. No, tal, pues las típicas cosas. No, escrupulosa el rollo. Tú bebes, por ejemplo, esa pajita, y yo, uy, yo no bebo de esa pajita porque ha bebido Alba. Las tres bebemos a mí una pajita, no da igual. De hecho, nos hemos cambiado chupachitos. Pero escrupulos. Qué asco, tío. ¿Quién está más loca? Por las tres. Esto yo creo que es una locura. Por favor. Esto es una locura máxima. Las tres. Es muy buena. Y encima, cuando nos entra el siroco, como dice Sonia. Es que esa palabra ya la he inculcado desde California, el siroco. Normalmente en gira estamos con todo el equipo, pero cuando nos ha tocado estar solas en Argentina, por ejemplo, estar las tres, de verdad, totalmente solas en una casa ha sido como la locura máxima. No se ha entrado la locura máxima. El siroco mundial. ¿Quién es la más enamoradiza? Tammy se enamora, también es mi enamoradiza. Yo soy un poco también lerdilla y me enamoro así muy rápido. Y Alba igual, Alba se enamora también muy rápido. Sí, sí, sí. ¿Con quién me quedo? A mí lo que me gustan mucho son las películas de comedia romántica de toda la vida. Entonces, siempre he dicho, ay, principio azul. Entonces, es como algo, sí, yo creo en ello. ¿Quién es la más probable en ganar los Juegos del Hambre? Ah, ¿quién sería la más probable? Sí. ¿Quién es la más probable en ganar los Juegos del Hambre? Pues mira, yo creo que las tres. Ah. Porque cada una aportaría como una cosa. Si me tengo que decantar por alguien, creo que Alba. Sí, yo también diría Alba. Porque tiene un morro que te digo yo que aunque sea por morro, gana el Juego del Hambre. Sí, de verdad. Imagínate en Walking Dead metía tú. Yo me muero la primera. No. Me viene un zombi así, pa' encima y ahhh. A ver, Sonia sería la que estaría organizando siempre pues la comida, que no faltaba esto, que no sé cuánto. Ah, Dami iría en la cuadrilla de guerreros, o sea, cuando tuvieran que coger comida, irse a cazar. A pelear con la gente o con los animales, claro. Muy bien, muy bien. Y yo pues a lo mejor sería un poco de manita, de un sitio para dormir, un sitio para nada. La negocianta, ella sería la negocianta. Con eso queremos decir que si las tres nos sueltan en Pekín Express, creo que podríamos ganar. Porque es que de verdad, yo creo que entre las tres tendríamos tantas, tantas probabilidades. Mira, nos van a coger todos los camiones. Con esta señora, con todos los camiones. Hombre, por favor. Vamos a coger todos los camiones. Vamos a coger todos los camiones. Vamos a coger todos los camiones. ¿Quién es la más bromista? A ver, a mí me gusta todo el rato sacar bromas y chistes y no sé qué. A ver, yo soy muy tonta, yo digo muchas tonterías. ¿Quién es la más independiente? Ah, soy yo. ¿Quién es la más supersticiosa? Yo he puesto Dami porque Dami siempre está con sus cosas de las velas que no puedes apagarlas soplando. ¿Quién es la que compra más cosas sin sentido? A ver. 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 ¿Quién viene al estudio con una estatua de Buda que se acaba de comprar y comente mil jazmines? Perdona. 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 El sentido, a lo mejor, tú ya no lo ves sentido, pero mi casa... pasas y es una espiritualidad lo que suelta que vamos. ¿Quién convence a las demás para salir de fiesta? Pues creo que esta está clarísima. Lo siento, pero creo que esto es más claro que el agua. No. ¿Cómo que no? La ganadora de los juegos del hambre. La ganadora de los juegos del hambre. No, yo tengo que decir... Sí, sí. No. No, yo tengo que decir... Corte, corte. Que me va a ir. Esto no es justificación. Que normal yo soy más lianta, sí, lo admito. Pero que cuando a una de las dos se le meten tres ejércidas que hay que salir... ¿Qué? Sonia me dice... Me hace así. Y tú... Entonces solo con ese gesto ya yo me lío. Tú eres la lianta máxima. Porque tú vas músico por músico, vamos a salir a no sé dónde, y vamos a hacerme ese... Y ya lía a todos los músicos, lía a las bailarinas, los lía a nosotras. Pues sí, la promoción de la fiesta la llevo yo. Bueno, pues nada, ya nos conocéis un poquito más y podéis comentarnos si estáis de acuerdo con lo que hemos contestado, qué pensáis vosotros sobre nosotras. Y nada. Si pensáis que Alba es aventurera, si puede ganar los juegos del hambre, si no... Hasta aquí el blog de hoy y hasta la semana que viene, ¿no? Y que nada, muchas gracias por las preguntas. Sí. Adiós. Chao. El reto se llama adivina los ingredientes. Aquí hay varios ingredientes los cuales tenemos que probar, beber y decir pues esto tiene aceite y tiene agua y tiene no sé qué. Madre mía. Madre mía. Adiós.